Hola, muy buenas chicos, bienvenidos a Game World, bienvenidos a OVLUS Episodio, ¿cuál? Estoy aquí con Eric, dispuesta a pasar miedo Para ir a hacer tontería Los tontos no hacen tontería, hacen tontás Tontás Y vamos a seguir, que habíamos visto algo que iba por las cloacas y no... No, nos estábamos escapando por las cloacas Sí, pero había visto algo que iba por aquí Tienes que revisarte los vídeos Por aquí, si los grabó contigo Tienes que revisarte los vídeos, eh Sí, pero me parece que no los ves Vale, izquierda, derecha ¿Qué insinuas? ¿Que no te doy liques? Es que a lo mejor no me liquean What is this? Un señor moribundo medio muerto Vale, por aquí no se puede pasar Yo creo que el señor moribundo medio muerto se va a levantar y te va a dar sustito Hola, señor moribundo medio muerto Ah, no, está muerto del todo Está muerto del todo ¡Noooo! Y nos ha acabado Métete por el agujero Por el agujero Mira para atrás ¡Eh! ¡Una foto! ¡Eh! ¡No, botella! ¡No! Se ha acojonado hasta el protagonista Me ha acojonado yo Ha ido para allá Sí Por ahí se puede pasar, eh ¿Y aquí qué hay? ¡Luz! ¡Más luz! ¡Luz! ¡Más luz! ¡Oh! 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 No sé, pero eso era caca ¿Eso era caca? ¡Ah, mira! ¡Echada de caca! ¡Ah, mira! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Ah, órganos! ¿Es un señor estampado? No, se ha caído eso Una pierna por aquí Había un... Ahí hay algo que puedes coger Sí, ya lo sé Estaba mirando a ver ¡Nota! Véngale ¡Sah! Jota Cojo las notas como quiero Garapetado en lápiz En la parte posterior del formulario De admisión La caligrafía concuerda Con las muestras del pacierte Pacierte? Padre Martin Archibald Este dios es real Llevamos mucho tiempo Confundiéndolo con fantasmas Espíritus y locura Éramos ignorantes a sabiendas Las escamas de los ojos de Saúl Eran miedo Pero en cuanto consigues Ver más allá Ves de verdad Este es el regalo de Wall Rider El evangelio de la arena El mayor pecado del mundo Es ignorar a Dios De forma intencionada Recibir una revelación Y no transmitírsela Al rebaño anhelante Este lugar Interponerse en el camino De la salvación Es un pecado Para el que ningún castigo Es demasiado grande Eso quiere decir Que el padre Martin Nunca hay nada demasiado grande El padre Martin Es un paciente Te lo acaba de poner El padre Martin Es un señor Que es un poquito cabrón Porque te inyecta algo Padre Padre Vamos a seguir al visito Padre Soy una hermosa ¿Cómo era? Soy una hermosa criatura He aprendido a pronunciar breve Bien Gira las dos válvulas Para descargar el agua ¿Dónde estoy yo? Aquí hay una Y ahí hay otra ¿Dónde está la otra? Femile work drain Prision Dog drain Femile War drain Vale ¿Y aquí estoy yo? No ¿Dónde estoy yo? ¿Aquí? Bueno, supongo que estaré aquí Sí Una para la derecha Y otra para la izquierda Vale ¿Y esto? Low Junk Junk Oh, vale Vamos por ahí ¿Qué te ha puesto? Eh... ¿Eso es el señor grande? Eh... Sí Si te refieres a Baraka Sí Sí, es el señor Baraka Venga, hasta luego Que me voy pa'bajo ¿Poderme pa'bajo? No ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí? No ¡Ah! 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 ¡Vaya hostia que me ha pegado usted! No sé por dónde tengo que ir Por ahí no entra ¿Me ha pegado? Señor Barakas Me ha matado O... O no A lo mejor te tenía que coger En... En de verdad No Eh... No hay... Mira, por aquí Mira, aquí está el Femile Drown Tienes que seguir a tubería Los putos tubos, macho Vale Pues está allá arriba No sé cómo lo ves Corre y gira a la izquierda ¿Qué haces? Pues... A esconderme A ver, lo ves Todavía no me ha visto A ver si lo veo por aquí Lo... Lo... Lo esquivo, seguramente Entonces cuando pase ¿Ves? Ya lo hago Ah, no Por ahí puedo ir Por ahí Por ahí hay una, ¿no? Por ahí va una de las tuberías Sí Voy a ir corriendo Salta Cámara Eso era una válvula, creo Válvula Los cojones Caquillas Va a reventar la puerta Como no Puto Barakas de los cojones, eh Qué cerdo Barakas, vete pa' tu juego, tío Tú estás en Mortal Kombat Te voy a coger Siempre hablo hasta días Donde no es Me cago la leche Voy a abrir la otra Hostia ¿Este las abre todas? No, no, no Ya se expira Qué susto Sería muy bueno Sería un puntazo Super point Ya sale Mira Aquí está el lado de la válvula Oigo, cosa Ah, se ha cajado Corre, corre ¿Cómo te he caído? ¡Ah! ¡Coño, la puta! ¡Qué caña! ¡Se ha borrado un truco, ¿verdad? ¡Hostia, puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Hol, lo, tío! Pero que Que me lo ha encontrado de cara No hace falta que ¡Uy, la! ¡Qué susto me has dado, cabrón! ¡El susto que me lo ha dado él a mí! ¡Qué cerdo asqueroso! Yo voy corriendo A ver si A lo mejor la encuentro ¿Por aquí es por donde venía? Sí Ah, vale, qué guay No ¿Por aquí venía? No ¿Por aquí va algún tubo? A ver No nos parece este, ¿eh? ¿Por qué tubos? Sí, mira Pero ¿para dónde es? Para allá Oh, iba bien Hostia, qué susto me ha dado, de verdad ¡Oh! Pero... ¿Qué? Perdón, ya sé que te he pegado una patada, etcétera, etcétera Cierra la puerta Sí, vamos Por aquí parece que guardando A ver, guay ¿Qué es lo que tengo que hacer? Usa la escalera para acceder Vale, la escalera que he dejado antes atrás O sea, el principio La que he intentado bajar antes y no podía ¿Eh? Sí ¿Qué cojones, macho? El puto bicho que está ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Pues casi te mata, ¿eh? No es por nada Sí, pues me ha empujado, me ha tirado así Míralo, vivo Míralo Puso cerdo Señor Señor Báñase usted ¿A dónde tengo que ir? ¿Por fin? ¿Para dónde va él? ¿Sí? ¿Por ahí? Sí Creo que sí Qué mal se ve Sí, porque hay luz Ahí al final Luz Luz Sí, me parece que tengo que ir por ahí Sí, señor A ver, mirad Mira el tío que bien salta, ¿eh? Pasé así gordito A lo mejor es por aquí No, no, por aquí Es por ahí Por ahí Es por donde iba O sea, es por donde iba el señor No hay otro camino ¿Me arriesgo? No, qué remedio te queda, ¿eh? Con dos cojones Joder, como no hace ruido, macho No, se ha ido por otro lado ¡Iy, que me ha visto! ¡Que me ha visto! Aquí a la izquierda Ya, 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 ya Corre, va, 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 va Venga, hasta luego, que me voy Con dos cojones Vamos, vamos, vamos Baja, baja Porque la música no para No me gusta esto de banzar, ¿eh? Además, estoy bajando mucho Y aquí no se ve Uy Ese señor se ha ahogado ¿Qué va? Hola, ¿está usted bien? No, no estoy... No lo ves, que estoy ahogado Hostia, tío Vaya cabeza Sí, se ha quedado sin... ¿Nariz? No No Se está acabando Cuando se te acabe Le metes pila Que si no gasta No gasta No me voy a referir a eso Aquí hay muchos señales, ¿eh? Por aquí no se puede ir, ¿vale? Hay otro señor muerto Abuela Me gusta subir, más que abajo Me da más miedo que... Eh... Yo me escondería, por si los curas Por si los curas Eh... Eso viene de las hembras De la tubería de la mujer Chiste de pedido menstrual Sí Número 208 Madre que lo parió Se ha caído un muerto ¡Tú, me asustaste! Perdón, no pretendía Yo solo... Solo... Estoy muerto No quería, de verdad Se ha caído de arriba Es que arriba hay algo Uy Esto es meado de burra Yo cada vez que me acerco aquí Cada vez quiero estar menos Es esto Creo que es un intestino Son tripillas Algo normal Los pescaditos Normal Muertos Muertos everywhere No sé, pero métete ahí No puedo Ah... Eh... ¿Por aquí? Ahí Con dos... No sé Yo ya me meto con cualquier lado Te va a salir alguien de frente Rifle Ya me he asustado Con el puto baracas de mierda Y con el tío que se me han caído Y... Esto es un muro Te viene Te viene Te viene Te viene Bien Dos pasillitos A la izquierda siempre Siempre a la izquierda Ah, no Van al mismo lado Sí Van a parar al mismo sitio Vale Tengo que subir por ahí Van a parar al mismo sitio Los dos bujelines ¿No hay pilas? ¿No hay pilas? ¿Pilas de cagáveres? Sí, de pilas Se ve bastante bien Señor... Hay mil puertas Hay... Bueno, una, en realidad Voy a quitar el de este Ahí está Y la otra, que es la puerta que he intentado abrir, que estaba cerrada, seguramente Hay un señor Hola señor ¿Qué quieres? Dame de comer, dame de comer Dame de comer Dame de comer, asquerosa Venga, hasta luego Y le dejas la puerta abierta, ¿no? Y le dejas la puerta abierta, ¿no? Para que entre y salga cuando quiera Sí Pobre hombre Desgraciado Yo oigo pasos Yo no sé si tú los oyes Son los tuyos Coño, los míos ¿Eh? Es una cámara fantástica Yo me voy a pedir una para Reyes A mi cumple ¿A tu cumple? Sí Oye, ¿por qué tengo tan poca...? Quiero pilas ¿No hay pilas? Tienes tres Ya, pero quiero más Por aquí puedo subir Eh... Olvídate de las pilas O sea, hay un hijo de... Un señor... Que te está persiguiendo all the time Y tú, looking for pilas Nada da igual Looking for pilas Porque... Me faltan pilas Tengo tres solo Que a lo mejor luego me dan Bueno, sí Pero ahora... Ahora me faltan Y... ¡Muy! No me he quedado colgado ¡Ah! Es como mi PC What? Chiste de muertos número 500 Chiste de los muertos... Looking for pilas, por favor ¿Qué coño era eso? Caca Caca de la vaca Una estalactita Mira... Yo voy a ir por todos los agujeros Yo voy a ir por todos los agujeros... Como te rasque con eso... Ya verás tú dónde vas... Pero... ¿Quieres esperar? Se ha guardado la partida Mmm... Hostia... No sé... No sé tú... Pero yo no veo nada, eh... ¡Dios mío! Voy a llamar al médico Coño... ¿Tú ves algo? Una columna... Con un... Con un botón... No se puede... No se puede... Oigo... Sonidos... Oigo baracas... Oigo baracas... Dice que este lugar se va a negar... ¿Eh? Creo que ha dicho... Se va a negar... ¿Cómo que se va a negar? Que te vas a... Rellenar de aguita... Me ha parecido, eh... No lo sé, eh... A lo mejor me equivoco... A ver... Guay... Yo... No sé para dónde tengo que ir... Para allí... Eso que se ve así un poquito... Iluminado... ¡Eh! Ya he ido para allí... Parecen unas escaleras... Para subir para arriba... Joder... Se están haciendo fotos o algo... Sí, no... Hay flashes... ¡Flash! Ah... No puedo cogerme ahí... Eh... Sí... Empujar caja... Subir caja... Mira, pilas... No querías pilas... Toma... Y quería pilas... Ahí por ahí es por donde he entrado, ¿no? Yo creo que tendrás que... Mira para arriba... No... Oigo agente everywhere... Momento tensión... ¿Hay algún momento del juego en que no hayas estado en tensión aparte de las intros? Eh... No... Hasta el tío está en tensión... Por aquí por donde he entrado... No... Por aquí no se puede ir... Ahí es donde he ido antes, ¿no? Joder... Ya se me está acabando la pila... A lo mejor sube tanto el agua que te permite llegar a la escalera... No sé... Pero ya se me está acabando... Deja que se te acabe... Mira... ¿Dónde es? A ver si puedo subir aquí a la plataforma... Sí... ¿Dónde está? Espera, espera, espera... Que ya sé lo que tengo que hacer... Eh... Sigue cerca... Hola señor... No me asuste... Aquí no hay pila... Mira el corazón, ¿lo oyes? Sí... Es que eso es lo que creo que más... Señor... Eh... Yo no me acercaría mucho... Es que algo... Me da igual... Tengo miedo... A ver, Baraka lo tienes detrás... No creo que te salga por delante... ¿Que no? Ese no es Baraka... Pero es un señor... ¡Y viene con un palo! ¡Ay! ¡Hijos de puta! Me han encerrado... ¿Eh? ¿Que ha pasado? Está ahí... Yo no veo nada... Uff... Un pasillito sobre el web... Como mola... Uff... Bueno, ya me he perdido hace rato, ¿eh? No, si el pasillo es recto... Si no... No tiene pérdida en principio... Lo mejor es el recto... Sí, mira... Y solo hay un camino... O sea, no... T- Pilar, por favor... Son pasos de la gente... Me hace mucha gracia... Ayúdenme... Otra vez ¡Hostia puta! ¿De dónde ha venido él? Hay que seguirlo ¿Veis bien? Sí, porque no... Sabes que te va a soltar encima Sabes que tengo que recargar, ¿no? ¿Te oyes los gritos cada vez más cerca? Sí Vale Digo, a lo mejor soy yo, no sé Guardando Vas bien ¿Voy bien? Sí, porque está guardando ¡Ah, qué bonita imagen, eh! Ahí creo que no habrá piloto Pensaba que esta cloaca no podía oler Pero cientos de cadáveres hacinados en una habitación, miles de moscas Esta es la salida del cura Pero es que está hasta arriba Bueno, a ver ¿Suele pasar? ¿Cómo que suele pasar? ¡Portable! Alcanza la planta principal del pabellón masculino Ya lo he hecho No, tienes que ir para allá ¿Cuánto llevamos ya? ¿De qué? El juego No sé, dejémoslo aquí Es que no quiero bajar por aquí Bueno, chicos, espero que os haya gustado esta cuarta parte de Outlast Esperamos veros en la siguiente también Sí, pero no, del juego, de juego entero Ah, qué bonito Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Es que a mí me operó Well ¿Cómo? Al mismo, pero... Ah, el Murkoff Murkoff, Murkoff, Murkoff Bueno, chicos Son dos baterías que quedan Lo que he dicho antes Gracias por vernos Y nos vemos en el próximo episodio de Outlast Este terror Este infierno en la tierra Como dice el título Deja de hacerlo largo ¡Hala! A cascarla A cascarla Venga, hasta luego Deu, chao Eh, ee, ee, ee Hasta luego